Hola chicos, bienvenidos acá a un nuevo video en el maravilloso universo de Toca Boca World y hoy como pueden ver les voy a estar enseñando como se hacen las nuevas recetas si pero atención porque hay recetas secretas que no figuran en estos nuevos recetarios así que presten atención a este video porque estoy segura les va a gustar descubrirlas juntos pero antes de empezar te recuerdo si sos nuevo en Toca Boca o si te gusta Toca Boca no te olvides suscribirte y muy importante activar la campanita para no perderse ningún video también les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los vanicitos siga creciendo cada día más y más como habrán visto en la nueva actualización tenemos un nuevo recetario que es este que es de color verde y vienen todas estas recetas que les digo chicos no son todas las recetas hay más hay más y son secretas y bueno hoy voy a estar enseñándoles cómo hacer estas recetas dónde encontrar los ingredientes y cómo se hacen porque hay una receta en especial que se tiene que hacer con otra receta sí chicos es increíble esto una receta que se hace con otra receta así que vamos a empezar vamos a empezar con la primera vamos a irnos acá al botón de edición y vamos a irnos al sector de la cocina y podemos ver que en este caso necesita como una especie de manteca ni un paquetito como de harina de trigo acá tenemos la manteca y vamos a buscar la harina de trigo acá la tenemos no harina de maíz perdón harina de maíz acá la tenemos con estos dos ingredientes si los juntamos vamos a lograr estos pancitos de maíz miren qué bonitos que están está realmente muy muy lindo vamos a hacer otro y vamos a dejarlo en un costado chicos porque con esta receta necesitamos esta receta para hacer la segunda porque como pueden ver la segunda receta necesita uno de estos pancitos y un tarrito como de de acá se le dice por otros no sé cómo se le dice en su país esto acá se le dicen por otros voy a abrirlo para que ustedes los vean son así esto quiero que me dejen en común en comentarios cómo se les dice en su país acá son por otros negros y bueno vamos a juntarlo junto con este pancito y vamos a tener este hermoso sándwich la verdad que se ve riquísimo no sé ustedes pero me dan ganas de comer eso vamos a ir con la siguiente receta que necesitamos esta caja chicos esta cajita que vemos acá y vamos a usar también un paquete de azúcar así que nos vamos a ir bien abajito 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 en el inventario para encontrar nuestro paquetito de azúcar acá lo tenemos vamos a mezclar esto con este paquete y nos va a dar este hermoso bizcochuelo miren qué riquísimo que se ve chicos se ve delicioso saben que voy a ir poniendo acá los ítems de los que estuve utilizando para que ustedes se les haga más fácil quizás encontrarlo hay chicos que quizás se les puede complicar un poquito ya que quizás su dispositivo es un poco más pequeñito y no se ve tanto entonces de esta manera creo que les puedo ayudar un poco a que vean los ítems no ustedes que dicen yo creo que puedo ayudar un poquitito a que ustedes puedan encontrarlo de una forma más sencilla ahí vamos a poner acá y acá también vamos a ponerlo de esta manera ahí está ahora para la siguiente receta vamos a necesitar este tarrito que acá se le dicen garbanzos estos son garbanzos así y vamos a necesitar un tarrito más que es esto que es aceite de oliva esto es aceite de oliva chicos entonces los vamos a mezclar y nos va a estar dando bueno no así no bueno quizás lo tengo que abrir vamos a abrirlo y nos va a estar dando ahí está estos pancitos con garbanzos arriba miren qué bonito es comida bastante gourmet es comida muy gourmet debo decirlo vamos a ir con la siguiente receta y vamos a necesitar nuevamente un paquete de azúcar así que vamos a agarrar un paquetito de azúcar y vamos a irnos hacia los nuevos ítems y vamos a buscar un paquetito que parece manteca así esto que es acá es como si fueran unos quesitos son como unos quesitos estos vamos a ver a abrirlo para mostrarle ahí son como unos cuadraditos de queso cremoso bueno eso los vamos a juntar y nos va a estar dando estas bolitas de queso saborizadas que están muy ricas debo decirlo yo las probé están riquísimas después vamos a necesitar este necesita la carne de cerdo es esta carne chicos si esta carne necesitamos así que vamos a estar abriendo esta carne como pueden ver acá y necesitamos estos cuadraditos que vamos a ver dónde lo encontramos estos cuadraditos porque la verdad está un poco complicado encontrar esos cuadraditos debo decirlo no yo por lo menos yo no sé dónde están no sé si es un pedazo de queso o si es un palito de algo vamos a ver yo creo que podría ser un coso de lasaña yo podría decir que es un cosito de lasaña pero no estoy 100% segura así que vamos a buscar vamos a ver qué es esto esto dice harina así que no es esto vamos a seguir buscando estos son chips así que no es eso tampoco vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando vamos a ver dónde podemos encontrar ese cosito que tenemos ahí vamos a encontrarlo en algún momento estoy segura vamos a probar con esto que tenemos acá que dice lasaña que si lo abrimos es un poco parecido pero no creo que sea eso no no es esto chicos bueno vamos a esperar a ver si encontramos bueno costó un poquito encontrarlo no pero el cuadradito este amarillo que vemos acá es el paquete este rosa que tiene carita de chanchito bueno este es el paquetito que necesitamos vamos a abrirlo y va a tener ese mismo cuadradito y si lo juntamos nos da ese plato de chuletas de cerdo como con caldo tiene un apio un huevo frito parece ramen parece ramen la verdad no no sé bien lo que es pero parece ramen vamos a ir con la siguiente receta que para eso necesitamos un pedacito de carne vamos a agarrar un pedacito de carne uy me las pasé las carnitas donde están pasé las carnitas vamos a buscarlas vamos a buscarlas un pedacito de carne una acá está una chulita de carne de vaca ahí vamos a ponerlo acá ah perdón me olvidé de poner acá arriba que este es con este así perfecto de esa manera ustedes lo pueden ver bien porque seguramente muchos chicos les costó encontrarlo como me costó a mí y va a necesitar un frasquito que es este frasquito que tiene pepinitos este lo vamos a abrir y son unos pepinos no unas algas perdón no unos pepinos unas alguitas y vamos a mezclarlo y nos va a dar estos rollitos en algas que están súper 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 ricos chicos la verdad deliciosos quiero que me vayan dejando en comentarios cuál de todas estas recetas es la preferida pero como les dije tenemos una receta más si tenemos una receta más y vamos a ir acá al sector donde están las bagels vamos a abrirlo y vamos a juntar bueno ahí una de las bagels las podemos juntar con por ejemplo una salsa de tomate o un tomate vamos a mezclarlo con algo que tenga que ver con tomate le parece bien le vamos a buscar un tomate ahora vamos a buscar un tomatito a ver dónde encontramos un tomate ahí está ahí está y lo vamos a mezclar y miren chicos qué buen sándwich de bagels que hemos hecho está realmente delicioso la verdad que está riquísimo conocían esta secreta esta receta secreta yo la verdad la acabo de descubrir no la conocía así que me puse súper feliz así que chicos estas son todas las recetas hasta el momento espero que les hayan gustado y me dejen en comentarios cuál es su preferida ya saben que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia chau chau